¡Hola! Yo soy Andrea y como dice en el título, esto va a ser un haul de Sider. Es la primera vez que yo hago un haul de esta tienda y la verdad es que todo me súper impresionó porque la calidad está increíble. Así que vamos a comenzar. Miren todas las cositas que me enviaron, el outfit que tengo puesto también. Entonces, vamos a comenzar. Aquí abajo les voy a estar dejando los links a las prendas, tenemos cupón de descuento, así que aquí en la cajita de información van a poder conseguir todo. Una cosa que me súper encantó es que cada paquete viene con unos stickers. Estos están súper, súper lindos. Me dan vibras así como de signos. Está súper cool. Ahora sí, ya vamos a comenzar con este haul. Yo la verdad ya usé la mayoría de las cosas porque no me puedo aguantar. Miren, este es el primer top. Está súper lindo, es animal print. Por detrás es así. Y el pantalón también es de Sider, entonces se los voy a mostrar luego en el espejo para que puedan ver todo súper bien. Aquí pueden ver cómo se ve el primer outfit. Miren, el pantalón está súper lindo. No se transparentan absolutamente nada, entonces pueden estar tranquilos. Y miren con el top cómo se ve. Hasta con este top se ve genial porque es un outfit así como más formal, pero relajado. Está súper, súper lindo. La siguiente prenda es esta de acá. Por cierto, miren qué lindas están las bolsitas, dice Sider. Es como que si estuvieras en la página web. Están súper lindas. Yo amé todo. Yo no sabía ni siquiera qué escoger. Yo estaba vuelta loca. Miren esto. Si me conocen, saben que yo amo los tops chiquiticos. Y la verdad es que pedí la mayoría de los tops para que combinaran con este pantalón blanco. Y la verdad es que todo combina increíble. Miren qué hermoso está. Esta es como una tela de estas de... Está bien, podríamos decir. Que es un poquito brillosita. Y por la parte de atrás tiene el cierre para poderlo obviamente cerrar. Y está súper lindo. Súper, súper lindo. Igual ahora se las voy a mostrar puestas para que la puedan ver mejor. Este top es definitivamente uno de mis favoritos. Miren qué hermoso está. Es justo como me gustan cortitos, pero se ve súper formal. Este top lo puedes poner o así con el pantalón blanco que se ve súper cool. O con un jean y también se verá genial. Miren qué hermoso se ve. Luego tenemos este otro top. La verdad es que pedí en su mayoría tops. Pero es que todo está súper lindo. Miren esto. Este yo lo amé. Es tipo como bandana. Se coloca tipo así y luego lo amarras por adelante. Ahora ya como siempre les digo, se los voy a mostrar puesto para que lo puedan ver mejor. Está súper, súper lindo. Aquí es doble, entonces no se ve absolutamente nada. Porque claramente esto lo uso sin brasier. Aquí se ve el amarrado súper lindo. Y yo ya lo usé. O sea, ¿qué les puedo decir? Yo ya lo usé. Cabe destacar que casi todo, creo que todo lo pedí en talla S. Y me quedó todo genial, como pueden ver este top también. Y vamos con la siguiente prenda. Sin duda alguna voy a seguir comprando cosas en Cider. Porque es que miren esto. Está hermoso. Este top es uno de mis favoritos sí o sí. Miren cómo se ve con el pantalón blanco. Se ve increíble. Increíble. Como ya les dije, esto se abrocha por aquí adelante con un nudito. Y miren qué hermoso se ve. Yo estoy en shock. O sea, miren esto. La calidad está increíble. No se transparenta. La tela está genial. Yo la verdad quedé encantada con esto. Miren esto. Está hermoso. Luego tenemos este top que es muy al estilo Cider. Porque ellos son muy de estos estampados así. Yo vi un vestido. Es que no lo pedí porque sentí que iba a ser muy corto. Pero hay un vestido que viene como con el corset así. Que está hermoso. La próxima vez lo voy a tener que pedir porque me quedé con las ganas. Pero miren este top está hermosísimo. Es tipo corset. Entonces yo me lo pondría o así solo o con una camisa manga corta abajo. O una frana en la manga corta. Se vería increíble. Y por detrás también tiene su cierre. La calidad está súper cool. Está gruesa. Y no estira. Miren esto. Está hermoso. Díganme ustedes qué tal se ve este top. Ya les dije. Yo lo súper amé. Es muy al estilo Cider. Miren esto. Es como tela. Es una tela súper gruesa. Siento que es como si fuera jean. Pero no es jean. Pero está súper cool. Aquí adelante me encanta. Miren qué hermoso. Se los juro que lo amo. Y como últimos tops tenemos estos dos de acá. Obviamente todo viene con su etiqueta. Pero ya les dije. Usé todo. Entonces ya se las quité. Este top está súper lindo. Es un top básico blanco. Pero es tipo tank top. Y me gustó porque miren cómo es el tejido. Tipo tiene como... No sé. Arruguitas. No les puedo decir arruguitas. Pero está súper cool el tejido. Se me hizo súper súper único. Y la verdad está muy lindo puesto. No se transparenta absolutamente nada. Como pueden ver es blanco. Está forrado por dentro. Entonces yo lo utilicé sin brasier. Porque la verdad no me gusta usar brasier. Y porque se ve súper cool. Este top súper lindo. Como ya les dije. Miren qué tal se ve. No se transparenta absolutamente nada. A mí me encantó. Yo lo usaré siempre. Está súper lindo. Pero es que me encanta demasiado esto que tiene así. Lo siento súper único. Le da como un toque súper cool. Y por último de top. Tenemos este de aquí. Aquí están todas las etiquetas que ya les dije que quité. Este top está lindo. La verdad está lindo. No sé cuánto me convence el color. Porque yo no soy tanto de estos colores. La verdad lo pedí como arriesgándome. Ahora les vamos a ver cómo se ve puesto. Porque se pone tipo cruzado. Y aquí pueden ver la tela de este. También es como brillante. La verdad. Como ya les digo. El color no sé cuánto me convence. Pero porque yo no soy de usar estos colores. Pero vamos a ver qué tal me queda. Díganme ustedes. Como les había comentado. No sé qué tanto me convence este color. Aunque ahora viéndolo aquí en el video. Siento que me queda súper lindo. La verdad. Miren cómo es el top. Como ya les dije. Es cruzado. Ya déjame ver cómo se los muestro. Es cruzado. Y se amarra por detrás con un lacito. A mí me gustó mucho. Ahora que lo veo bien. Está muy muy lindo. Ahora vamos con la parte de pantalones. Vestidos y faldas. Que pedí un pantalón vestido y una falda. Y aquí tenemos este pantalón. Está súper lindo. Como pueden ver es un jean. Pero tiene estos diseños. Tipo en animal print. La verdad a mí me súper encantó. Lo único es que me quedó un poquito grande de cintura. Pero casi siempre me pasa. Y en la página se veía que el tiro no es tiro alto. Ni tiro bajo. Sino como tiro medio. Y miren qué lindo está. Este lo pedí para ponérmelo. O con este top. O con el top blanco. Entonces ya les voy a mostrar cómo se ve el outfit con el top blanco. Miren esto. O sea. Hermoso. ¿Qué más quieren ustedes de Zayder? O sea. Todo está genial. Miren esto. La verdad. Les seré sincera. Les seré sincera. Yo podría salir con este outfit. Tal cual como lo ven. Hasta con estos zapatos. Porque siento que les da el pop de color. Genial. Como ya les dije. Me queda un poquitico grande de cintura. Pero de todas formas me queda hermoso. Luego tenemos el vestido. Este vestido yo lo súper amé. Está hermoso. Ahora para verano. La verdad me hubiera gustado pedirlo mucho antes. Tipo en junio. Para poder disfrutarlo. El cien. Miren qué hermoso está. Ahora está súper de moda. Está así como cruzado. Cuando me lo pongan lo van a ver mejor. Pero está súper lindo. El color me encanta. Tiene como un abierto aquí. Miren. Este vestido. 10.000 de 10.000. Aquí está forrado doble. Para que no se vea nada. Entonces lo puedes usar sin ver a cierre. A mí me encantó. Yo soy fan de este vestido. Ya van a ver cómo me queda. O sea. Me queda 10.000 de 10.000. Está hermoso. No es por nada. Pero yo ya les había avisado. Que este vestido me queda genial. Miren esto. Súper de playa. Ya les dije. Me hubiera encantado tenerlo para junio. Para julio. Pero miren esto. El cuerpo te lo hace ver increíble. Comenzando por ahí. Mirenlo por detrás. Qué hermoso está. El abierto aquí en la pierna le da. Ese toque es súper cool. Miren esto. Yo encantada. Encantadísima. Y por último tenemos esto. Que también me encantó. Esto también es muy cider. Es muy cider. Miren el estampado. Yo lo amo. Es que yo amo todo lo que tienen ellos con este estampado. Miren esto. Miren esta falda. Está hermosa. Yo la verdad quiero conseguir un top con este mismo tono. De azul para poder ponérmelo. Pero con el top que les mostré como color cobre. También se ve súper lindo. Ahora les voy a mostrar este outfit para que ustedes me digan qué tal se ve. Me queda perfecto la falda de cintura. Me queda perfecta de largo. Me queda perfecto. Toda perfecta esta falda. La pedí en talla XS. Y está como hecha a la medida. Está increíble. Así que vamos a ver qué tal me queda este outfit. 100.000 de 10. La falda. El top. Todo junto. La verdad. Díganme ustedes. Según yo se ve súper lindo. Porque hace un contraste que queda genial. Miren esto. La falda me encanta. Está súper linda. Como pueden ver es a la cintura. Y no es para nada corta. La verdad. Me siento muy cómoda con ella. Miren qué hermoso se ve. Este fue todo el video por hoy. Recuerden que aquí abajo les voy a estar dejando los links a las prendas. A la tienda de Cider. El cupón de descuento. Todo va a estar por aquí abajo. Si te gustó no olvides darle like. Comentar cuál fue la prenda que más te gustó. Qué opinas sobre esto. Yo estaba súper emocionada por probar las prendas de Cider. Y no olvides suscribirte si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Chau.